Por suerte el domingo vuelve el tour a Villa María. Bueno, hay conformadas 13 carreras que van desde las 13 horas a las 18 y 30. ¿Qué caballos vamos a ver ese día? ¿Qué tipo de carreras vamos a ver? Tengo entendido que gente de la región, por supuesto, no puede venir. ¿Son todos caballos aquí de la ciudad? Sí, sí, son todos caballos locales que están acá dentro del hipódromo. Va a ser sin público, con la misma gente que se trabaja acá adentro. Bueno, son todos caballos que, bueno, hace 5 meses que no corren, así que, bueno, hay muchas expectativas. Tanto la gente que trabaja acá adentro como los propietarios, que son los que se han tenido que bancar 5 meses sin carrera. O sea, que eso tiene un costo, tener un caballo de carrera. Y, bueno, 5 meses sin correr, un hobby que por ahí a veces les sale caro a no poder disfrutarlo. En cuanto a lo deportivo, digo que tanto tiempo has estado parado, si se puede decir de alguna manera. ¿Un caballo, a la hora después de volver a correr, tiene alguna cuestión allí? Los caballos acá no estuvieron nunca parados adentro, siempre han estado entrenados, no como el entrenamiento que cuando está la competencia. Han estado, digamos, un entrenamiento de mantenimiento. Sí, como todo deportista necesita la competencia. O sea, todo deportista puede entrenar todos los días, pero si no tienen la competencia, que es el roce que le falta. O sea, en este caso, con los caballos estos, están todos iguales. Hace 5 meses que no corren, van a reprisar. Están entrenados, pero les falta la competencia, que normalmente corren una vez por mes. ¿Y cuánto ha afectado estos 5 meses sin correr? A los caballos ya hablamos un poco, pero digo, a los empleados, a los dueños de los caballos también. Bueno, el dueño del caballo, como te decía, es un hobby, pero bueno, es un hobby para tener el caballo de carrera, para que corra. Y bueno, todo este tiempo sin correr, no muchos patrones, o sea, propietarios se han ido, pero algunos han tenido que dejar por el tema de costo y, bueno, no poder verlos correr. Bueno, en el tanto, la gente en lo profesional, bueno, yo que soy entrenador, después están los joque, variadores, peones. Ellos van, vamos, mejor dicho, todos a ganar una carrera, porque de ahí tenemos los premios, las comisiones. Y bueno, al no tener competencia, no hemos visto que se hayan achicados los sueldos.